Hoy día en Cocina en un toque vamos a empezar con una rica hamburguesa casera. No se pierdan el programa del día de hoy que va a estar muy buena. En este primer bloque vamos a hacer creo una de las recetas más fáciles que hemos hecho en Cocina en un toque. Vamos a hacer unas hamburguesas bien ricas, bien caseras y de lo más sencillas posible. Si se dan cuenta no tengo casi nada de ingredientes aquí. Tengo un poco de carne molida, tengo un poco de mostaza, queso cheddar rallado, lechuga americana, un rico pan de hamburguesa y un poco de tomate, nada más. ¿Cuál es el secreto para hacer una rica hamburguesa casera? La selección de su carne. Yo acá lo que tengo es carne de la carnicería de Tito. Lo bueno de comprar la carne en una carnicería es que ustedes pueden pedir la proporción o el corte que quieren al carnicero. Esta carne aquí es de bife de chorizo. Más o menos la proporción, digamos, ideal, a mi manera de ver las cosas, es que sea más o menos un 80% de carne a 20% de grasa. Entonces, ustedes bien pueden conseguir esa grasa de un corte, como el bife, o pueden ser una hamburguesa, me invento, de lomo fino y pedirle al carnicero que le agregue un poco de grasa molida. Hay por ahí sitios que le ponen grasa de cerdo a la mezcla, pero lo que sucede con adicionarle cerdo a las hamburguesas, es que ahí se juega un poco en contra con el tema del término. Yo no estaría muy cómodo en comerme una hamburguesa que tenga cerdo y comerla a término medio, por ejemplo, pero si es que es 100% de res, sí lo haría más que feliz. Esta cocina tiene acá una plancha. Si les gusta, la pueden venir a ver acá de cocina, si son aficionados realmente a la cocina, es 100% recomendable. Y esta hamburguesa va para aquí. No la vamos a tocar, no vamos a hacer mucho con la hamburguesa, solamente vamos a dejar que se vaya cocinando con paz y tranquilidad. Algo que tienen que calcular siempre con las hamburguesas es hacerlas un poco más grandes que el pan que van a utilizar, porque las hamburguesas al momento de cocinarse van a encogerse un poco. Si se dan cuenta, no les he echado nada aquí, no tiene sal, no tiene pimienta, no tiene nada. Ustedes si quisieran, podrían ponerle adentro un poco de cebolla, pueden ponerle perejil, lo que ustedes deseen. Pero aquí más que nada quería que lo que salga sea la calidad de la carne. Otra cosa que voy a hacer aquí. Vamos a cortar esta cebolla de esta manera. Vamos a quitarle la primera capa. Y voy a cortar por aquí unos aros relativamente delgados de cebolla. A mí me gusta cuando la hamburguesa tiene un poco de cebolla por ahí dando vueltas. Y si se dan cuenta, los primeros minutos de cocción no he tocado a la hamburguesa. ¿Por qué? Porque por lo general cuanto más la toquemos, más va a sangrar, más jugo va a perder. Y también es muy probable que se le pegue. En cambio, si dejamos que se haga una buena costra, no se les va a pegar. Y eso es justamente lo que queremos, una buena costra. Aquí vamos a poner sal. Y hoy no tengo sal gruesa a la mano. Voy a poner un poco de sal fina, pero ustedes en casa, si tienen sal gruesa, póngale su buena pizca de sal gruesa. Por aquí voy a poner también unos aritos de cebolla. Pero realmente el máximo secreto para hacer una rica hamburguesa tiene que ser sí o sí el tipo de carne que están utilizando, el corte de carne. Por aquí vamos a poner un poco del queso rallado en forma de palitos. ¿Por qué he puesto una olla ahí? Porque es lo único que tengo en la mano. ¿Y eso para qué sirve? Para que el queso se derrita. Es una cuestión de usar lo que hay en la mano. Sin miedo. Para servir, vamos a hacer lo siguiente. Un poquito de mantequilla aquí. ¿Para qué la mantequilla? Se preguntarán. Dos hamburguesas. Dos hamburguesas. Ahí estamos bien. Es importante que el pan agarre un poquito de color y de paso que se suavice. Perfecto. Un poquito de mostaza en la capa de arriba. Y vamos a servir nuestra hamburguesa. A ver, por acá. Unos tomatitos ahí como para no sentirnos tan mal. Y tenemos una hamburguesa bastante rica, bien sencilla. Y les prometo que muy, pero muy rica. Y les promete. Y les quiero. Por Movistar Plus